¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera a ti todas las sed... ¡Qué pasa tío! Coge la... que yo que se... pasaban? Cuando cojito esto, así le cojo. Es que estas no pasan, tío. Las cosas que yo tengo no pasan ni una. Vamos, ya está, espera. Iván, para ya de echarte alcohol, tío. No, no, pero la cosa, acá son mancha y pues va bien para desinfectar, coño. ¿Sigue estando prohibido decir en Youtube coronavirus, piedra? Que va, nos siguen diciéndolo, eh. Yo a alguno se lo he escuchado. Al Ibai se lo he escuchado decir. Mame ya. Una meta. Ah, un poquito. Oh, ya a ver. Un poquito, pues. No, no. Puedes ponerlo a ti, piedra. Ya, a ver. ¿Puedes ponerlo a ti? ¿Puedes ponerlo a ti? Se lo vio a ti, piedra. Ya, a ver. Ya, a ver, por eso el mismo piedra. Estaba nadando ahí por la... Quiero verte sacar un pescado. Te tocaría, ¿no? jaja bueno el otro ya me gireis y tenias uno en la caña a ver, hoy hace un buen dia eh tio hace muy buen dia a ver mostrar en camara los y barrero como se llama esto piedra como se llama esto que estamos haciendo? un sandwich que dice? ya para salirlo para aca es que no lo quiero meter mucho ostia vaya paño no se ha hecho aqui colega urfe plomo piramide de cuanto? 115 y bueno y el sandwich que hemos visto antes ya ves el gusano eres un gusano no? con las patas ya ves ya ves y bueno esto es picada vamos a ver que ha puesto el compañero urfes plomo de bola de 130 sandwich de lluvarrero con tita y nada estará preparando la tita supongo y 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